mínimos entre los 5 y los 6, máximas entre los 25 y los 26 grados centígrados. Así las condiciones de ambiente seco dominando para los próximos días en el área de Puebla con temperaturas que van a estar alcanzando entre los 23 y los 24 grados. En Toluca igual descartamos cualquier probabilidad de precipitación, todo lo contrario, un cielo completamente soleado es el que estará dominando para los próximos días. Lo más destacable es este ambiente frío y sobre todo gélido en el transcurso de las mañanas con valores cercanos a los 0 grados centígrados y ya por las tardes se recupera para alcanzar entre los 22 y los 23 grados. En el área de Pachuca, 4 la mínima, 20 alcanzando como valor máximo durante este viernes y así se mantiene muy estable también para los próximos días. Pasamos rápidamente al pronóstico para el sureste del país. Les comentaba que las condiciones de nubosidad continúan dominando para lo que resta de este día y también para el día de mañana. Alta la probabilidad de precipitación en el área de Cancún, de Chetumal, de Tuxtla, de Villahermosa, cielo de nublado, nublado variable, igual para Mérida, Campeche, temperaturas entre los 23 y los 24 grados. En Tapachula, ese sistema frontal no alcanza a afectar por lo que las condiciones de cielo soleado continuarán dominando para el día de mañana, 23 la mínima y la temperatura máxima sobrepasando los 30 grados centígrados. Donde también continúan dominando las condiciones de nubosidad es en el área de Veracruz, de Tuxpan, de Jalapa, de Coatzacoalcos, ya les comentaba, cielo de nublado a nublado variable, lluvias de manera ocasionalmente fuerte, al menos en algunos lapsos del día, 16,24 los valores que esperamos. Las temperaturas así se mantienen cercanas a los 20 o 23 grados centígrados en el transcurso de la tarde de este próximo viernes. Por pronto en Sinaloa, la otra cara de la moneda, muy importante, cielo completamente despejado, ambiente bastante seco, es lo que esperamos para el día de mañana. En Los Mochis, en Culiacán, en el área de Mazatlán, igual para el noroeste del país, cielo completamente despejado, ambiente bastante seco, es lo que estamos esperando para este viernes. Por lo pronto, en Nueva Vallarta, por si usted piensa visitar estos lugares en el transcurso de los próximos días, el ambiente se mantiene bastante cálido, las temperaturas cercanas a los 28 o 29 grados centígrados durante viernes, sábado, domingo, incluso hasta el próximo lunes. Y así también descartamos cualquier probabilidad de precipitación. La información es del momento, me dio muchísimo gusto saludarlo. Regresamos del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, muy buenas tardes. ¡Gracias!